El secretario general de la sección 65 del sindicato minero de Cananea y un grupo de trabajadores y jubilados de la compañía minera se reunieron con el gobernador Eduardo Burs para mostrarles su disposición al diálogo a fin de solucionar el conflicto que se ha extendido por más de nueve meses y agradecieron el esfuerzo del gobierno del estado por hacerse cargo de los gastos de operación del hospital El Ronquillo. Ahí el gobernador Burs les reiteró su disposición de ser parte de la solución de la problemática que sostienen la empresa Grupo México y el sindicato minero y se comprometió a gestionar a través del secretario particular del presidente Calderón una audiencia con el Ejecutivo Federal. Señaló que el problema es insostenible sobre todo porque ya se está afectando a la economía de toda la ciudad que ya resienten los efectos de la huelga que se ha prolongado por más de nueve meses.